Profesores de nivel básico en Aguascalientes realizaron talleres para mejorar el hábito de la lectura. Tienen la finalidad de enseñar las diversas formas de leer para hacer más fácil el aprendizaje en clase. Ese taller fue realizado por académicos especializados en la impartición de materia. Se buscó crearle al estudiante el deseo por la lectura y todo porque hay alumnos desinteresados por esta actividad. Gracias a las redes sociales, la lectura se hace cotidiana en ciertos aspectos, ya sea en conversaciones o en información de primera mano. Esto permite al usuario de un aparato móvil estar en contacto con la lectura, aunque en otros casos también hay formas de poder descargar aplicaciones para leer publicaciones gratuitas. De acuerdo con cifras a nivel nacional, en México se lee, en promedio, un libro al año por cada persona. Con imágenes de Yamil López informó Jesús Peralta Medina.